En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel De los pibes de Malvinas que jamás olvidaré No te lo puedo explicar, porque no vas a entender Las finales que perdimos, cuantos años las lloré Pero eso se terminó, porque en el Maracaná La final con obra Azucala volvió a ganar papá Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Y al Diego en el cielo lo podemos ver Con Don Diego y con la Tota Alentándolo a Leonel En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel De los pibes de Malvinas que jamás olvidaré No te lo puedo explicar, porque no vas a entender Las finales que perdimos, cuantos años las lloré Pero eso se terminó, porque en el Maracaná La final con obra Azucala volvió a ganar papá Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Y al Diego en el cielo lo podemos ver Y al Diego en el cielo lo podemos ver Alentándolo a Leonel Alentándolo a Leonel Alentándolo a Leonel Alentándolo a Leonel